saletando por favor estuviste en un mes por Australia estoy aqui vacilando estamos en Nueva Zelanda ahi hablamos con Katy un saludito Katy ahi un saludito chicas mira ahhh que **** voy a tener que quitarlo porque ponemos la cámara a caraval y la estupida lo pones con show quí, quí quí que maricó ahora estamos en la segunda parte porque no sé qué le pasó a la cámara que se cayó me está diciendo que ya no sabe lo que es eso ella es de chile al mando saludito ahí de nueva zelanda y saludar no se aprenda hola hola ahora sí por poco no le pasa pasa por poco el tipo mira la cara del mando de cada uno y ver a la cara y va y ver la cata de la p**** esta en la vigente nos vemos estamos aquí vaciando crece ese edificio está bien altura de es el rayo está más alto que uno se marea miente ya ustedes saben hablamos seguimos vamos a vacilar ahora llevamos para el hotel de cat y hablamos ahora y 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